¡Hola, niña! ¿Te acuerdas de la canción de la Ola? No. ¿Cuál de la Ola? La que nos enseñó la educadora Cristina en la MI. ¡Ah, en la MI! ¡Sí, yo me acuerdo! ¿Te acuerdas? ¡Ay, no me acuerdo! ¡No! ¡Ven, vamos a enseñarla! ¡Es la Ola! ¡No! ¡Un, dos, tres y sube, sube a la Ola! ¡Sube, sube como bola! ¡Sube, sube a la Ola! ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! ¡Sube, sube a la Ola! Niños, el versículo de esta semana es Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro, 1.22 Hola niños, hoy comenzamos con la nueva historia de esta semana. Pero primero, ¿quién de aquí ya fue mal tratado por algún amiguito? ¿Y cuando eso pasa, cómo se sienten? Hoy conoceríamos qué fue lo que una niña hizo cuando ya fue mal tratada. ¿Quieren saber lo que pasó? Entonces, presten mucha atención. Nuestra historia de esta semana se llama Amando a mi prójimo y habla de una niña llamada Julia. Ella era una linda niña y obediente. Sacaba buenas notas en su escuela, pero lo que más le encantaba era ir a la EBI. En la escuela de Julia había una niña que le tenía envidia llamada Rita y un día en su clase arrojó una bola de papel para la maestra y acusó a Julia por haberlo hecho. Pero la maestra sabía que Julia no era capaz de hacer eso y todos los niños acusaron a Rita por lo que había hecho. Rita tuvo que confesar a la maestra lo que había hecho. Un día después de lo ocurrido, los niños salieron al recreo y todos estaban jugando, pero Rita se quedó sola y triste en un rincón. Todos miraban a Rita preguntándose qué le sucedía, pero nadie se atrevía a ir con ella porque temían que iban a ser maltratados. Entonces Julia fue y le preguntó qué le sucedía. Rita le contó que había olvidado su nochera y no tenía nada para comer. Julia le dijo que ya tenía muchos sándwiches para compartir. Entonces Julia le compartió con mucha alegría. Y todos los niños estaban mirando lo que sucedía. Y fue ahí que Julia aprovechó la oportunidad para hablar de lo que aprendió en la EDI. Cómo el Señor Jesús nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y todos los niños quedaron contentos porque Julia y Rita quedaron como amigas. En esta historia aprendimos que debemos llamar a todas las personas, aunque ellas nos entristezcan o nos hagan enojar. En vez de eso debemos de orar por ellas, mostrando así con nuestras actitudes el amor de Dios en nuestro corazón. Nosotras somos EVE y Acapulco. Y hasta la próxima. Bye.